y estamos aquí en un lugar que nos recomendaron para comprar cajeta y dulces aquí en celaya chocolates dios del cielo bien si usted no es fan destacado de la página no le vamos a llevar no hay ni para dónde voltear a ver no hay ni para dónde no hay ni para dónde no hay ni para dónde Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que hacemos salsa de chapulín. Hacemos salsa de cacahuate. Hacemos salsa de piña. ¿Verdad? Todo elaborado con la más alta calidad. Como pueden ustedes ver. Y pues hasta aquí es hasta donde ustedes tienen el acceso. En la parte de atrás tenemos lo que son. Ustedes vieron tres casos. Pero tenemos 10 casos más en la parte de atrás. Tenemos una bola gigante para homogenizar el producto. Ustedes saben que es homogenizar ¿verdad? Sí. un solo producto que se pudiera dividir en uno solo pues en la parte de arriba también se hace no hay acceso pero en la parte de arriba también se hacen lo que son los dulces de tamarindo hacemos los famosos tarugos las bolas de dulce algunos por ahí algunos tarugos que por ahí les mandamos saludos hacemos también lo que serían las vainas con dulce, con sal y con chile, todo lo que es dulce de tamarindo aquí se la apoya ¿verdad? pues que más queda pues invitarlos, invitarlos cuando se den otra vuelta por acá por el próximo pues que nos visiten si quieren llegar directamente aquí con nosotros somos la tradicional de Salgado o hay infinidad de tiendas más ¿verdad? estamos ubicados en la calle de Benito Juárez número 109 en el centro de la ciudad ¿horario? manejamos horario de 9 de la mañana a 9 de la noche los 365 días del año no se cierran nunca aquí estamos es decir aquí ustedes pues pueden venir a visitarnos en unas vacaciones como obviamente este es un punto requerido y es turístico netamente cuando te dicen vamos a Celaya ¿a qué vamos a Celaya? a la cajeta a la cajeta a probar la cajeta de Celaya como ustedes pudieron ver ahorita están sirviendo algunas pero se hacen de todos los sabores que ustedes buscan ¿verdad? Hola soy Alma Ramírez y pues esto fue el procedimiento de la cajeta en Celaya, Guanajuato y nos encontramos con nuestros amigos Osu Espinosa y Javier Pérez les recomendamos este lugar excelente todo todo el procedimiento como nos lo explicaron nos acudieron muy bien nos dieron a degustar muchas cosas les recomiendo este lugar prueben todo lo que les den el queso de cabra con la salsa de tamarindo y la salsa de reggaeton con muy buena experiencia y pues nos despedimos de ustedes seguiremos en otros videos y visiten nuestra página de Cristiano ¡Adiós! Marta militar sta ¿Huele? Juan madal RM Este es queso de miel hierbas Esto lo provee fuera de cámara y yo no lo ¿Y esto qué le ponen? maravilloso ¡Arg bisschen? Aquí lo llaman no